Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Quiero ver Tu luz gloriosa, quiero ver Tu inmensa gloria. Contemplar Tu rostro santo, quiero ver Tu majestad. Quiero ver Tu majestad, quiero ver Tu luz gloriosa. Quiero ver Tu inmensa gloria. Contemplar Tu rostro santo, quiero ver Tu majestad. Quiero ver Tu majestad. Quiero ver Tu majestad.